Me podría decir, señorita Sincaña, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos sobre los procesos de reproducción en los animales. Ya, muy bien. También vimos... Gracias. No, no, está ahí nomás. Señorita Tipantocta, ¿qué más vimos la semana pasada? Sobre los procesos de reproducción en los animales, la reproducción asexual y la reproducción sexual en los animales. Señor Villena, ¿qué más vimos? Ya nos dijo la reproducción. Perdón, dicen, se le cortó, no la escuché bien, no puedo repetir. Digo que ya dijeron las compañeras que vimos sobre la reproducción. ¿Sobre qué otro tema más vimos la semana anterior? Sobre la reproducción, la de las plantas también, como era la sexual, que era de un solo individuo. A ver, ¿qué más? Ya le digo, ya reproducción a un lado. ¿Qué más vimos? Otro tema vimos también. Y que les dije, hagan la diferencia entre esta y la otra. A ver, exactamente, muy bien, señorita Mena. También vimos sobre la fecundación, que hay la fecundación externa y la fecundación interna, ¿sí? Vimos de una forma general, ¿no es cierto? Porque para entrar al tema. Por favor, de aquí, en la parte del libro, nos vamos a saltar a la página 126. Para que tomen en cuenta eso, ¿sí? El tema que está entre la página 122 y 124, lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, aquí nos pasamos a la página 126. ¿Cuál es el tema de esta página? Prácticamente, vamos a hablar básicamente en la reproducción y salud reproductiva en los seres humanos, ¿sí? Es un tema bastante importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque primero debemos conocer sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Para poder, ¿cómo les puedo decir? Analizar los distintos tipos de reproducción. Bueno, muchas de las veces nosotros tenemos temor a mirarnos, ¿no? Temor a conocer nuestro cuerpo. Bien, ¿sí? Y siempre tenemos muchas preguntas, aunque ahora con esto de la era del internet, ¿sí? Muchas preguntas han sido contestadas, pero muchas preguntas, muchas de las veces no son contestadas de la manera adecuada, ¿sí? Por eso tenemos que saber conocer exactamente, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo. Ustedes saben que existen dos sistemas reproductores, tanto el masculino y el femenino, ¿sí? El sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino tiene órganos externos y órganos internos, ¿sí? Que nos diferencian a cada uno de nosotros. Ustedes pueden ver aquí la imagen, ¿no es cierto? Vean, cuando hablamos de órgano reproductor, es un conjunto... Es un conjunto de órganos, ¿no? No sé si sintieron el temblor. Hubo ahorita temblor. Sí, se sintió, Lice. Sí, ahorita se sintió el temblor. Bueno, por eso me he quedado callado. Bueno, entonces les decía, sí, es un conjunto de órganos, ¿no es cierto? No solamente es un órgano en específico, sino es un conjunto, ¿sí? Por eso se llama sistema, ¿sí? Sistema masculino y sistema femenino. Hablando del sistema femenino, sistema femenino, como les decía, tenemos órganos externos y órganos internos. Cuando hablamos de órganos externos, ¿sí? En la mujercita van desde los labios mayores, labios menores, el clítoris y el conducto vaginal o la vagina, ¿no? Esos son los órganos externos. Cuando hablamos de órganos internos, ahí sí viene lo que es el conducto vaginal, el cuello del útero, ¿sí? O cerviz, el útero prácticamente sí que tiene una forma triangular, ¿sí? Las trompas de falopio y los ovarios. Voy a volver, repito. En la mujercita, órganos externos, labios mayores, labios menores, el clítoris y la vagina, ¿sí? En los órganos internos viene el conducto vaginal, el cuello del útero o cerviz, ¿sí? El útero propiamente dicho que tiene una forma triangular, las trompas de falopio y los ovarios, ¿sí? Esos son los órganos internos. Hablando de los órganos externos, tanto los labios mayores como los labios menores, ¿sí? Sirven de protección, ¿sí? Sirve de protección. Sí, vean, el clítoris, sí, es un órgano, ¿no es cierto?, que sirve para el placer sexual. El conducto vaginal, ¿sí? El conducto vaginal es de naturaleza mucosa, ¿sí? Aproximadamente tiene 10 centímetros de largo, ¿sí? Aproximadamente tiene 10 centímetros de largo. Puede ser la persona alta, puede ser pequeña, puede ser gordita, puede ser flaquita. Pero se ha comprobado que tiene ese largo, ¿sí? El útero, vean, tiene una forma triangular, ¿sí? Es la parte más importante de este aparato. ¿Por qué les digo que es la parte más importante? Porque aquí se va a desarrollar el nuevo ser, ¿sí? Ustedes pueden ver que está formado por algunas capas, ¿sí? Siendo la principal, bueno, todas son principales, ¿no? La del endometrio, ¿sí? Endometrio significa hacia adentro, ¿no es cierto? Endo, dentro. ¿Por qué les digo la principal? Porque en esta capa es donde se va a anidar el nuevo ser, ¿sí? Ustedes saben que se une el huevo, se forma el cigoto, ¿no es cierto? Y viene acá y se anida. ¿Qué es la anidación? Bueno, vean, simplemente es cuando el endometrio absorbe este nuevo ser y lo protege, ¿sí? Las trompas de falopio, ¿sí? Ustedes saben que son una parte, son a manera de una trompeta, ¿no? Sí, son, tienen una forma de una trompeta, por donde van pasando, ¿sí? Van pasando por aquí, ¿sí? Vienen los ovarios donde se producen los óvulos. Vean, aquí se producen los óvulos. Hay dos, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Vean, entonces todo este aparato, ¿no es cierto? Es la parte interna. Aquí les decía que tenemos el cuello del útero o cervix. ¿Por qué le dejé al último? Es la comunicación entre el conducto vaginal y la matriz o útero, ¿sí? Esta partecita de aquí. Vean, aquí se produce un cáncer, ¿sí? El cáncer del cuello del útero, producido prácticamente por lo que es este virus del papiloma humano. ¿Sí? Vean, aquí prácticamente afecta y se produce un tipo de cáncer, que es bastante fuerte este cáncer, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Bueno, vamos con el aparato reproductor masculino, ¿sí? Al igual que el femenino tiene órganos externos y órganos internos, ¿sí? Hablando de los órganos externos, tenemos prácticamente lo que es el pene, ¿sí? Es un órgano externo. Está cubierto, ¿sí? Por esto, por el prepucio, ¿sí? Es esta bolsita que cubre el pene. Termina en esto, que es la cabeza o glande. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Este órgano básicamente presenta unos huequitos, unas cavernas. Estas cavernas nos sirven para la erección, ¿sí? Cuando se pone erecto el pene, ¿no es cierto? Estas cavernas se llenan de sangre, ¿sí? Y esto sirve para la cópula, ¿no es cierto? Cuando se produce el acto de reproducción sexual en los seres humanos. En la parte interna, ¿sí? Tenemos esto, los testículos. ¿Sí? Que se encuentra en una bolsita, que se llama la bolsa del escroto, ¿sí? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué creen que los testículos no están en la parte interna? Como el resto de órganos, como en el aparato reproductor femenino. ¿Por qué creen que no está aquí? Sino que está en una parte, ¿no es cierto? ¿Por qué creen eso? Y alguna vez yo creo que sí les dije. Cuando hablamos de la enfermedad de la parotiditis. Acuérdense. Pero no este año, ¿no? Vean, ¿por qué creen que está aquí? No está en la parte interna. A ver, ¿alguien tiene una idea? Nadie. Bueno. Los testículos se encuentran en esta ubicación porque necesitan tener una temperatura aproximada de 36 a 37 grados centígrados. ¿Sí? Yo les decía que les hablé de la parotiditis, que es las paperas, ¿no es cierto? Uno de los signos de esta enfermedad, que es un proceso infeccioso, es la alza de la temperatura. ¿Sí? Cuando esta enfermedad da a los varones, especialmente en edad de 18, en adelante, ¿no es cierto? Puede dejar estéril a la persona. ¿Por qué? Porque mata a las células germinativas que se encuentran en los testículos. ¿Sí? Por eso se tiene esta ubicación. ¿Sí? No dentro de nuestro cuerpo. Por eso no es aconsejable, especialmente a los varones, ponerse las licras, ¿no? Esas prendas que son bastante pegadas al cuerpo porque pueden, vuelvo y repito, producir esto que se llama la esterilidad. Bueno, hacia adentro tenemos esta glándula, que es la próstata, ¿sí? Dentro de la próstata tenemos conductos aferentes y eferentes, que significa que llegan y salen de esta, ¿sí? Para la producción de los espermatozoides, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es la vejiga, ¿sí? Veámonos en esta imagen. Vean, aquí tenemos los testículos, ¿no es cierto? Los conductos deferentes, ¿no es cierto? Que les decía, vean. Y los conductos deferentes que salen, ¿no es cierto? De la próstata. Junto a estas también tenemos las vesículas seminales, ¿sí? Donde se están produciendo los espermatozoides. Al comienzo, para que una mujer y un varón, ¿no es cierto?, sean, ¿cómo les digo?, puedan fecundar. La mujercita aproximadamente durante su etapa reproductiva tiene de 450 a 500 óvulos, ¿sí? Los cuales se activan en cada menstruación de forma alternada. Derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, ¿sí? Pero hay ocasiones que pueden activarse de los dos lados, ¿sí? Si en este caso la persona tiene una relación sexual, ¿sí? Si se activan los dos ovarios, ¿no es cierto?, puede dar la presencia de gemelos, ¿sí? O también la presencia de mellizos. En cambio, el varón, como ustedes saben, cuando produce el acto sexual, expulsa aproximadamente de 4 a 5 millones de espermatozoides. ¿Sí? Imagínense la diferencia. Aquí solamente es uno, ¿no? Aquí somos, aquí son, perdón, millones de espermatozoides. ¿Sí? Bien, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el óvulo y el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide tienen características propias, ¿no? El espermatozoide presenta una cabeza, ¿sí? Donde se encuentra prácticamente el material genético. Sí, en otras palabras, aquí encontramos los cromosomas en la cabeza. ¿Sí? Ustedes saben que este espermatozoide solamente tiene 23 cromosomas. Esa es una célula haploide. Haploide significa que tiene la mitad del número de cromosomas. O a veces le representan con la letra N. ¿Sí? Posteriormente tiene esto que es del cuello y la cola o flagelo que le permite la movilidad. El óvulo, ¿sí? Tiene una forma circular. Asimismo presenta una parte central, ¿no es cierto? ¿Sí? En el cual encontramos el citoplasma. En ese citoplasma encontramos el núcleo. Al igual que el espermatozoide, tiene también la mitad del número de cromosomas. Es 23 cromosomas y también es una célula haploide. Es decir, tiene la mitad del número de cromosomas y también se le representa con la letra N. ¿Sí? Además, este tiene una corona, ¿sí? Que es la corona radiada, que es la que le protege a este óvulo. ¿Sí? Que es la que le protege a este óvulo. Una situación para que quede claro. Yo les hablé de la palabra haploide, ¿no? Que quede por favor bien claro. Haploide significa mitad del número de cromosomas. ¿Sí? Y si ustedes escuchan eso, significa que tiene 23 cromosomas. Si oyen la palabra diploide, diploide, en cambio, tiene 46 cromosomas. Vuelvo y repito, haploide, la mitad del número de cromosomas. Y diploide tiene la totalidad del número de cromosomas. ¿Sí? Bueno. Entonces, más o menos está formado así el óvulo y el espermatozoide. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? Por favor, que quede claro esto, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿sí? La comparación del tamaño, tanto entre el lóbulo y el espermatozoide, es totalmente diferente, ¿no? Por eso al lóbulo se le considera como una macrocélula. Y al espermatozoide como una microcélula. ¿Sí? Por el tamaño, ¿sí? Ustedes pueden ver. Si hacemos una relación, ¿sí? El espermatozoide es muy pequeño, ¿no? Es pequeño. ¿Sí? En relación al espermatozoide. ¿Vean? ¿Y qué es la fecundación prácticamente en la especie humana? ¿Vean? Es la fusión, es la unión que yo les decía entre el óvulo y el espermatozoide. Cuando se produce esto, ¿sí? Cuando se produce este proceso, básicamente lo que entra al lóbulo es solamente la cabeza del espermatozoide. Porque ahí se encuentra el material genético. ¿Sí? Pero el espermatozoide simplemente no es que llegue al óvulo, lo localizó e ingresa, ¿no? No, tiene que buscar un sitio específico, ¿sí? ¿Vean? Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, en la cual hay varios espermatozoides, ¿sí? No es que porque ya llegó este espermatozoide primerito, ya ingresó, no. ¿Sí? Tiene que buscar un sitio que se llama el cono de atracción, ¿sí? El óvulo presenta un cono de atracción, ¿sí? Entonces, localizado ese cono de atracción, ahí es donde puede ingresar el espermatozoide. ¿Vean? Pero también el óvulo secreta una sustancia, ¿sí? Llamada yaluronidasa. Esta sustancia yaluronidasa, ¿sí? Ayuda a localizar este cono de atracción, romper y permitir que la cabeza del espermatozoide ingrese al óvulo. ¿Sí? ¿Vean? Entonces, no es que llegan los espermatozoides uno, otro, otro y ya ingresan, ¿no? Tienen que encontrar un sitio específico de ese óvulo, ¿para qué? Para poder producirse la fecundación, ¿sí? Ven, aquí tenemos más o menos un ejemplo, ¿no? Vean lo que yo les decía. Oye, después de la meiosis, ¿no es cierto?, los espermatozoides y los óvulos tienen la mitad del número de cromosomas. Que les decía N, ¿no es cierto?, que es una célula haploide, que es igual a 23 cromosomas. Cuando se produce la fecundación, ¿no es cierto?, según el óvulo y el espermatozoide, vean, se forma una célula con 2N, ¿sí? Que es básicamente que tiene 46 cromosomas y es una célula diploide. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Les quedó claro? Espero, ¿no? Por favor, estos términos haploide, diploide, cromosoma, N, son preguntas de examen, ¿no? Y no solamente examen que yo les puedo tomar, sino son preguntas que básicamente les pueden tomar en el examen de ingreso a las universidades. Sí, porque ahí, así usted, vaya a ingeniería, vaya a lo que sea, les toman una prueba de, como les digo, de selección general, ¿no? O sea, de todas las materias, pilas en esto, ¿no? Bueno. Sigamos. Una vez que se produce este proceso, ¿sí? Vean, ¿no es cierto?, ingresan por aquí los espermatozoides. Y encuentran el óvulo, ¿sí? Vean, encuentran el óvulo. Se fusionan, ¿no es cierto?, forman la primera célula que se denomina huevo o cigoto, ¿sí? Al unirse en el transcurso de las trompas de falopio, esta célula se va dividiendo. Se va dividiendo en dos células, cuatro células, ocho células, dieciséis células y treinta y dos células. Hasta que alcanza el útero o matriz. Lo que les decía la página del endometrio, ¿sí? Vean, no sé si le ven aquí. ¿Qué forma tiene esto? A ver. ¿Sí le ven? ¿Qué forma tiene? ¿O a qué se asemeja, señorita Gaibor? ¿Sí le vio? ¿A qué se asemejaba? No sé, por el momento tenía una forma circular, pero tenía un color, no sé. A ver, alguien. A ver, alguien. Cuando hablamos de biología, de anatomía, siempre tenemos que hacer relaciones con algunas cosas, ¿no? Con geometría, con frutas, con... ¿A qué tenía, a qué se asemejaba esa forma? A ver, a ver si son observadores. Bueno. ¿A qué más puede? Ya les pongo nuevamente la imagen. Vean. Bueno, se asemeja a la forma de una mora. ¿Sí se fijaron? Por eso, esa fase se llama fase de mórula. ¿Sí? Para hacer un pequeño resumen. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ¿no es cierto? Forma la primera célula, que se llama cigoto. ¿Sí? Una vez que se forma el cigoto, esas células comienzan a dividirse. Se dividen en dos células. ¿Sí? Esas primeras dos células se denominan blastómeros. ¿Ya? Estas dos primeras células se denominan blastómeros. ¿Sí? Estos blastómeros se van dividiendo. O sea, tenemos así, ¿no es cierto? El óvulo y el espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces, estos se unen y forman la primera célula, que se llama cigoto o cigote, porque hay algunos libros que le hacen. ¿Sí? Esta célula se divide en dos. ¿Sí? Al dividirse en dos, cada uno de estos se van a llamar blastómeros. ¿Sí? Y así sucesivamente se va a dividir en cuatro blastómeros. ¿Sí? Ocho blastómeros, dieciséis blastómeros y treinta y dos blastómeros. ¿Sí? Cuando alcanzan los treinta y dos blastómeros, esta célula tiene la forma de un amor. ¿Sí? Por eso se llama la fase de mórula. ¿Sí? Voy a repito. Primera célula, cigoto, huevo o cigoto. ¿Sí? Unión entre el óvulo y el espermatozoide. La división de esta, ¿no es cierto? Se llaman blastómeros. Son dos blastómeros, cuatro blastómeros, ocho blastómeros, dieciséis blastómeros y treinta y dos blastómeros. Cuando llega a los treinta y dos blastómeros, ¿sí? Esta fase se llama fase de mórula. ¿Por qué? Porque se asemeja a una mora. Cuando llega a esta fase de mórula, ¿sí? Estos, este nuevo, ¿no es cierto? Embrión prácticamente viene y se adosa a lo que es la pared del útero. ¿Sí? En donde lo recubre, vean, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Tenemos dos, cuatro, vean. ¿Sí? La fase de mórula. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces llega acá la pared del útero, ¿sí? Y se adosa. ¿Sí? En el momento que se adosa, es como que se introduciera dentro del útero y ahí este útero lo protege para que se siga dividiendo esta mórula y pasa a una fase, a otra fase. Vean, ¿sí? Y aquí ya vemos el blastocito y la fase de gastrubla. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes. Por favor, quiero que quede bien claro esta primera parte de lo que es la fecundación. ¿Sí? Bueno, ustedes no me han hecho la pregunta, pero siempre los, los años, todos los años me han hecho esta pregunta. licenciado, ¿por qué hay esa cantidad de espermatozoides? ¿Por qué creen que hay esa cantidad de espermatozoides? Y solamente hay un óvulo, ¿no? A ver. ¿Por qué es demasiado difícil llegar al óvulo para realizar la fecundación? Bueno, es una pregunta, es una respuesta, ¿no? Es una, como yo les dijera, a ver, señor Burgos, se va a ir usted a Guayaquil, pero se va a pie. ¿No es cierto? Imagínese, dice Guayaquil, a pie, sin carro, nos hacemos cuatro, cinco horas, ¿no es cierto? A pie, ¿cuántas horas me haría? ¿Sí? Vean, los espermatozoides tienen que recorrer todo ese caminito, ¿no es cierto? Para llegar a fecundar la otra. Como ustedes pudieron ver en imagen, ¿no es cierto? Hay espermatozoides que pueden coger hacia la derecha y otros hacia la izquierda, ¿sí? La otra, los espermatozoides son pequeñitos, como ya les dije, en relación al óvulo, ¿no es cierto? Y la otra explicación, miren, vean, los, no todos los espermatozoides, ¿sí? tienen las condiciones adecuadas para fecundar. Algunos tienen la cabeza muy pequeña, la cabeza muy grande, pueden tener doble cabeza, ¿sí? Doble cola, malformaciones, miren, ¿sí? Vean, este espermatozoide tiene un cuello demasiado largo, vean, si se dan cuenta, o sea, no todos los espermatozoides, ¿no es cierto?, tienen las características adecuadas para poder fecundar. Vean, nosotros somos, digamos, en esta lucha de espermatozoides, somos los ganadores, ¿no? ¿sí? Somos los ganadores, vean, por eso es la cantidad de espermatozoide. La otra, el conducto vaginal es ácido, ¿sí? Entonces, también mata a los espermatozoides, entonces, vean, por eso es la cantidad de espermatozoides que se producen, ¿sí? Entonces, de todo este grupo, ¿no es cierto?, nosotros somos los privilegiados, porque hay teorías que dicen que solamente al óvulo llega un espermatozoide, espermatozoide. Sí, hay teorías. Algunos dicen que llegan unos 2, 3, 4, 5, pero algunos autores dicen que solamente llega un espermatozoide, ¿sí? Y ese espermatozoide es el que fecunda. Y también dicen que los espermatozoides, en este caso, X, son más robustos que los espermatozoides Y. Ustedes saben que para que se fecunde o dé origen a una mujer debe ser XX, ¿no es cierto? Para un varón, en cambio, es XY. Los óvulos, todos los óvulos son X. Entonces, los que damos básicamente el sexo al nuevo ser somos los varones, ¿sí? Porque los espermatozoides, hay espermatozoides X y hay espermatozoides Y. Por favor, que quede bien claro esto, ¿no? ¿Sí? Los varones básicamente somos los que damos el sexo al nuevo ser. ¿Por qué los óvulos solamente tienen cromosomas X? Para que se forme una mujercita, es cromosomas XX, ¿sí? Y para que se forme un varón, es cromosomas XY. ¿Vean? ¿Y por qué les cuento esta situación? Antiguamente, ustedes saben que no había esto de las pruebas de paternidad, de las pruebas de ADN, ¿no? Y estas situaciones eran muchas veces causas de divorcios. ¿Sí? Ustedes saben que antes había, bueno, que hasta ahora sigue habiendo el machismo, ¿no? Le culpaban a la mujercita cuando el varón quería, ¿no es cierto?, que sea un niño. Y le culpaban a la mujercita, no, es que por tu culpa tuvimos una mujer. Vean, y siempre se le había achacado esta situación a la mujer, cuando nosotros los varones somos los responsables de esta situación, ¿sí? De proveer el nuevo sexo al nuevo ser. Vean, ¿sí? Entonces, mucho ojo en este sentido. Hasta aquí alguna pregunta. ¿No? ¿Quedó claro, por favor? ¿Aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino? ¿Sí? ¿Quedó todo claro? Por favor. ¿Sí me entendieron de las células haploides, células diploides? Por favor, porque eso les digo, no es por la gana de molestar, ¿no? Son preguntas de examen. Verán, ¿qué les estoy diciendo? ¿Sí? Hasta esa enzima, la yaluronidasa que les decía. Por favor, tomaron. Sí tomaron apuntes. ¿Sí? Esta enzima es la que ayuda, ¿no? Al espermatozoide a poder fecundar en un momento que localiza el cono de atracción. ¿Sí? Espero que se acuerden cuando tengan exámenes. Preguntas, eso les digo. ¿Sí? Ustedes saben que todavía no está ejecutado por el presidente de la república la extinción del examen de ingreso, solamente el congreso fue el que o la asamblea fue lo que dijeron pero mientras no firme el presidente el examen sigue. Así que pilas en eso. Así que mucho ojo en ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta señores estudiantes? Quedó claro. Sí, por favor pregunten ahorita porque a veces este tema es bastante controversial y queda a veces ahí algunas cositas que en el ambiente, ¿no? ¿Sí? Bueno, señores estudiantes, hasta aquí quedamos en esta...